Iba caminando por las calles En papadas, en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas No Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi sol